Cierra tus ojos Dame tu mano amor Siente latir mi corazón Lo comprendes Tú lo sientes igual O es que es solo un sueño Esto que quema En cada sueño Lo amo Lo sabía Tenía que pasar Yo te veo cuando duermes Tú eres para mí Lo sientes en ti O es que es solo un sueño Esto que quema En cada sueño Amor Di mi nombre Brillando en la lluvia No quiero estar Tan sola Ven calma mi dolor No quiero perderte nunca Oh Oh Cierra tus ojos Dame tu mano Dame tu mano amor Siente latir mi corazón Lo comprendes Tú lo sientes ¿Es igual ¿Es igual o es que es solo un sueño? ¿Es tú que quema En cada sueño? ¿Es igual o es que es solo un sueño? No quiero estar No quiero estar tan sola No quiero estar tan sola Ven calma mi dolor No quiero perderte nunca Oh Cierra tus ojos Dame tu mano amor No, 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 no Siente latir mi corazón Tú eres para mí Tú eres para mí ¿Lo sientes igual o es que es solo un sueño? Esto que quema En cada sueño Amor No, 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 no Cierra tus ojos Dame tu mano amor No, 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 no Siente latir mi corazón Lo comprendes ¿Lo comprendes tú ¿Es igual o es que es solo un sueño? Es tú que quema En cada sueño Amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no